La calle de Rayón 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 en el gusto de la gente. Efectivamente, entonces ese es otro evento que también de muchísima relevancia y que le hemos apostado también desde los diferentes sectores, ahora con los de la tostada, viene la Feria de la Miel, exactamente, tendremos muchísimas actividades, viene lo de la feria esta navideña, pues vienen muchísimas cosas y proyectos en puerta que además del atractivo que puede representar para las personas que van a acudir, pues la economía, ¿verdad? El fortalecimiento de la economía aquí en el año. Sí, 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 todavía tenemos varias en puertas, ahí les estaremos invitando que nos hagan favor de acompañarnos, hay varias todavía que están en curso y fueron las últimas que se asignaron antes del cambio de gobierno municipal y que están en tránsito de construcción y obras también muy relevantes y muy importantes aquí para mejorar la infraestructura y los servicios públicos en nuestro municipio. Ya les estaremos comentando para que nos pudieran acompañar. Gracias. 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 Gracias.